Hola a todos y bienvenidos a Onsalus. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la dieta ideal para la intolerancia al sorbitol. Al sorbitol se lo utiliza como edulcorante y como un agente humectante y existen numerosas personas que sufren una mala absorción de fructosa, lo que suele llevar a una intolerancia del mismo. Para conocer con exactitud si se sufre de esta alteración es importante realizarse controles médicos. En caso de ser positivo, en Onsalus te ofrecemos una dieta ideal para la intolerancia al sorbitol. Dieta para quienes sufren la intolerancia. Una vez que un profesional te ha diagnosticado la intolerancia al sorbitol, la primera medida a seguir es modificar la dieta habitual por una más específica, una de la que no se incluyan alimentos que contengan dicho alcohol de azúcar. La dieta para la intolerancia al sorbitol debe ser dada por el especialista basado en la condición de la persona, pero algunos alimentos y ejemplos de dieta para intolerantes al sorbitol son. Opciones para el desayuno. Vaso de agua con limón, café descafeinado, té verde, tostada con jamón serrano, una pera o rodajas de piña. Opciones de media mañana. Bocadillos de fiambre magro como jamón cocido, jamón serrano, cecina, pavo o lomo ibérico, pate de garbanzos, un yogur, avellanas o paté y aguacate. Opciones de comida. Berenjena a la plancha con tortilla de champiñones. Ensalada de pasta, con atún y pepino. Bisteca a la plancha con patatas, pescado al horno, crema de acelgas, patata y espinaca o pavo a la plancha con arroz. Opciones de merienda. Tostada con fiambre magro, yogur, infusiones, hummus o papaya. Y opciones de cena. Pescado cocido, canónigos, remolacha y queso fresco, guisantes, alcachofas y patatas, ensaladas de berro y pepino o coliflor y patatas gratinadas con queso. Alimentos a evitar. Es importante que al ir a comprar revises la etiqueta de los productos, ya que algunos de ellos pueden contener sorbitol. Pon mayor atención en los siguientes productos. Bebidas gaseosas, jugo de frutas, fruta en almíbar, alimentos etiquetados como light, alimentos congelados precocidos, mermeladas, goma de mascar, sirope y jarabe y productos de repostería. Y hasta aquí el vídeo sobre la dieta ideal para la intolerancia al sorbitol. Si te ha gustado, no te olvides de dar like, suscribirte y comentar qué otros vídeos quieres en el canal. ¡Hasta la próxima!